¡Ven la cajada frente a la bomba! ¡Tiene la salida crechonete! ¡Lo castigo abajo! ¡Lo castigo abajo! ¡Siguen! ¡Siguen! ¡Mald Kaito abrindo! ¡Cómo que te divido para acá! ¡Lo castigo abrindo! ¡Siguen! ¡Siguen! ¡Siguen comando! ¡En la cortada! ¡En el corte están los barrián abrindo! ¡Cenario! ¡Cenario! ¡Felta el cartas! ¡Cenario! ¡Felta el bloqueo! ¡Suscríbete al canal!